En barrio Loyola, en Taras de Cartago, hoy falta uno de sus vecinos más queridos, don Carlos Sanabria Palma. Él era uno de los ocupantes del pick-up que este lunes se estrelló contra un árbol en San Miguel de Cañas. Siempre lo vacilamos, cangrejo, chato, ¿cómo estás? Él fue una bella persona y compartió con nosotros en las buenas y en las malas. En mi parecer a mí me ha pegado muy duro y he sentido muy dolido con la familia y todo. Y cuando yo me di cuenta que era él, yo también considero a la familia y los que eran dolidos, tenen la gloria. Don Carlos era alegre y ahora estaba más contento con su nuevo trabajo de operario en la empresa Petrogas. Así se mostró este lunes, antes de salir a trabajar. Él iba a hacer unos trabajos a Nicoya para la empresa Petrogas. Ellos se fueron a las 4 de la mañana de Petrogas, ya se fueron para Nicoya. Y a nosotros nos dieron la noticia como a la 1 de la tarde aproximadamente, que él había tenido un accidente y falleció. Él iba de acompañante, manejando. Él iba de acompañante, sí. Él iba de acompañante. ¿Tenía poco en la empresa? Sí, de hecho él estaba muy feliz porque tenía bastante rato estar desempregado. Me hacía como 15 días que no me contrataba en esa empresa. En el accidente que ocurrió, pasado el mediodía, murió también Gerardo Navarro Luna y quien era el conductor del vehículo. El carro después de salirse de la carretera colisionó contra un árbol y el impacto se lo llevaron los ocupantes del vehículo. Carlos era padre de un muchacho de 24 años. Una persona que siempre andaba sonriendo. O sea, él siempre andaba así, contento. Muy poco se le veía ahora, enojado nunca. Muy, muy, muy difícil. En realidad, siento que eso fue lo que él dejó, porque dejó muchas amistades. Los cuerpos de don Carlos y Gerardo permanecen en la morgue de Liberia y este mediodía serán trasladados hasta Cartago. Gracias.